En la cuarta jornada de novena, reflexionábamos sobre la dimensión espiritual, litúrgica y sacramental de la evangelización. Somos visioneros en virtud de nuestra propia vivencia de Cristo. En la cuarta jornada, desde el encuentro con la samaritana, Jesús nos iluminaba los momentos que durante nuestra vida tenemos con Él. Reflexionábamos sobre nuestras creencias populares, sobre la fe y las devociones que hemos recibido de nuestros mayores. Veíamos cómo en la Eucaristía podemos alimentar la vida de fe que se nos regaló en el autismo. Viviendo a Jesús de manera personal y también comunitaria. Estamos llamados, como pueblo, a probar el agua viva y a compartirla con todos. No podemos callar aquello que se nos ha revelado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.